Música Amigos de Blue Report, soy Andrea Pérez y los invito a explorar Camerún, la África en miniatura, a través del mundo semanal. Integrado por una gran diversidad de recursos naturales, Camerún puede presumir al mundo los bellos paisajes que integran su territorio, por lo que es llamado la África en miniatura. Camerún, dividido por una zona rural y urbana, cuenta con más de 20 millones de habitantes que practican como idiomas oficiales el francés y el inglés. A pesar de haber sobrevivido a las conquistas de Francia y Gran Bretaña, el país lucha contra fuertes enfermedades como el dengue, la malaria y el sida. Una de las actividades económicas que cambió la vida de Camerún fue el descubrimiento de petróleo en 1970. Con las ganancias se expandieron sectores de comunicaciones, educación, transporte e infraestructura hidroeléctrica. La gran sorpresa que ha dado este país es la participación de su selección nacional de fútbol en torneos internacionales, ya que es el primer equipo africano en llegar a cuartos de final en un mundial, además de que ha ganado la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Cisnes 2000. Conoce de este espectacular país, su cultura, negocios y deportes en nuestras secciones de El Mundo Semanal, aquí en BluReport.com.mx.